De la Perla Tapatía, de Guadalajara mía, voy camino a Sinaloa Voy en busca de una ingrata que me agobia y que me mata, ay que ingrata tan malora Se me fue sin darme tiempo y eso sí que yo lo siento, pues pensé que me quería Y al volver del triste sueño, yo que me sentí a su dueño, me dolió hasta el alma mía En Mazatlán la vieron, allá por olas altas, detrás de la tambora Cantando a toda banda Compá, compá, compadre, por Dios si tú la vieras Pregúntale a esa ingrata si acaso me recuerda Y si no se acuerda, pues pa' que la quiero Dicen que llegó a Tequila y se echó unos buenos tragos Otros más en Magdalena Se quedó en Ixtlán del Río, más o menos unas horas Dicen que reía sin pena De Tepic se fue pa' Tuxpan y después de Acaponeta Se siguió para Escuina En Mazatlán la vieron, allá por olas altas, detrás de la tambora Cantando a toda banda Compá, compá, compadre, por Dios si tú la vieras Pregúntale a esa ingrata si acaso me recuerda Pregúntale a esa ingrata si acaso me recuerda Cuando te conocí, me enamoré de ti Brinco mi corazón, la tarde en que te vi Sentí lo más hermoso, cuando me diste un beso Fue el máximo regalo, que me cayó del cielo Contigo aprendí un mundo de lunas No había visto a nadie tan hermosa como tú Tu amor es como un sueño, es una bendición Un regalo que el cielo, que el cielo me mandó Te quiero mucho, me matas con tus besos Linda mujer, tú me has robado el sueño Tus lindos ojos iluminan mi sendero Tu gran amor es un regalo del cielo Contigo aprendí un mundo de lunas No había visto a nadie tan hermosa como tú Tu amor es como un sueño, es una bendición Un regalo que el cielo, que el cielo me mandó Te quiero mucho, me matas con tus besos Linda mujer, tú me has robado el sueño Tus lindos ojos iluminan mi sendero Tu gran amor es un regalo del cielo Tu gran amor es un regalo del cielo Que bonito es estar enamorado Gozar de tus placeres, vida mía Que bonito es estar apasionado Y entregarse completo, noche y día Lo que siento por ti es muy bonito Que me entrego en tus brazos completito Siento todo mi cuerpo que me quema La pasión tan inmensa de tu entrega Para pensar en ti, mi mente loca Para verte mi amor, quiero mis ojos Para hablarte al oído, quiero mi boca Con mi cuerpo cumplirte tus antojos Para darte ternura, son mis brazos Para hacerte caricias, son mis manos Para darte de besos, quiero mis labios Para amarte por siempre, mi corazón Para que veas que si te quiero chiquitita Para pensar en ti, mi mente loca Para verte mi amor, quiero mis labios Para verte mi amor, quiero mis ojos Para hablarte al oído, quiero mi boca Con mi cuerpo cumplirte, con mi cuerpo Con mi cuerpo cumplirte tus antojos Para darte ternura, son mis brazos Para hacerte caricias, son mis manos Para darte de besos, quiero mis labios Para amarte por siempre, mi corazón Cuatrocientos kilómetros La ciudad de besos, quiero mis labios Para mí, mi corazón, mi corazón Cuando luego llegue a la estación, tuve señas muy particulares En la casa donde ella ahora vive, sus ventanas con sus barandales Cuando luego llegué hasta su casa, al momento yo la saludé Y me dijo la niña Zenaida, oiga joven, ¿de dónde es usted? Mire niña, yo vengo de lejos, caminando en un tren pasajero Solo vengo a pedirle un favor, que acompañe a este pobre soltero Mire joven si fuera soltero, y si usted me quisiera también Yo con gusto lo acompañaría, si me da usted el pasaje por tren Allá viene ese tren pasajero, yo con gusto lo estoy esperando Ya me voy con la prieta que quiero, aunque todos se queden llorando Estoy con mis amigos destecando Tratando de olvidar que se ha marchado Fue tan fácil de amar, y difícil de olvidar La mujer que no dejo de extrañar De pronto suena un disco en la rocola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esa canción, nació mi felicidad Y hoy la escucho con sabor a soledad No pongas ese disco, no, no, pongas mi amigo Porque de tus recuerdos que ahora son olvidos No pongas ese disco, no, no, pongas mi amigo Tú no ves, recién comienza y ya me siento herido De pronto suena un disco en la rocola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esa canción, nació mi felicidad Y hoy la escucho con sabor a soledad No pongas ese disco, no, no, pongas mi amigo Porque de tus recuerdos que ahora son olvidos No pongas ese disco, no, 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 pongas mi amigo No ves, recién comienza y ya me siento herido No pongas ese disco, no, no, pongas mi amigo Porque de tus recuerdos que ahora son olvidos No pongas ese disco, no, 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 pongas mi amigo No ves, recién comienza y ya me siento herido No pongas ese disco, no, 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 pongas mi amigo No, 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 pongas mi amigo No, no, pongas mi amigo No, no, pongas mi amigo Que yo soy casado ¿Para qué buscas estos problemas? Después vas a andarte lamentando Yo sé que algunos de mis amigos Andan diciendo que la estoy regando Y yo les digo con mucho orgullo Ella no merece que yo le haga daño Jovencita, jovencita Después me agradecerás Cuando encuentres a otro hombre Que sea tuyo nada más Yo sé que algunos de mis amigos Andan diciendo que la estoy regando Y yo les digo con mucho orgullo Y yo les digo con mucho orgullo Ella no merece que yo le haga daño Jovencita, jovencita Después me agradecerás Cuando encuentres a otro hombre Que sea tuyo nada más Las higueras que están en tu casa Dan la sombra muy bonita Cuantos quisieran sombrearse Para verte de cerquita Pero no se me empareja Yo ya besé tu boquita Los amigos que traen tus hermanos Me han tirado de balazos Me han tirado de balazos Quieren acabar conmigo Para que les hagas caso Pero no se me emparejan Yo ya te tuve en mis brazos Me contaron que andan Están platicando Que están contados mis días Se olvidan que tú me quieres No sé cuál es la porfía Pero no se me empareja Manejo bien la pistola Diles que ya fuiste mía Como tú eres la flor más bonita Te pusieron amapola Tú sabes que nos envidian Porque nos vemos a solas Pero no se me empareja Manejo bien la pistola Música Música Dime que pretendes Anda dime a que has venido Mira ya no puedo Otra vez volver contigo Sabes hoy las cosas Han cambiado tanto, tanto No soy aquel que tú hiciste sufrir El que por ti lloro tanto Gracias al cielo ya vivo sin ti Soy muy feliz sin tu amor Música Música Sé que tú quieres volver Música Volver otra vez conmigo Música Te lo dije antes de irte Que podías arrepentirte Que podías arrepentirte Ya lo ves que no he mentido Música Sé que tú quieres volver Música Pero yo ya no te quiero Música Música Yo deseo sinceramente Que algún día cambie tu suerte Música Que no quererte Ya no puedo Música 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 Sé que tú quieres volver Música 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 Pero yo ya no te quiero Yo deseo sinceramente Que algún día cambie tu suerte Mas quererte ya no puedo Ya se han secado las flores Que yo planté en tu jardín Ya se ha secado el naranjo Que yo planté para ti Ya no quisiste regarlo Ya te cansaste de mí Tú preferiste el dinero Decidiste renunciar Al cariño que te daba Me pagaste con traición No te pueden dar la dicha El oro ni tu mansión No lucen las trenzas de oro En una cara triste Que le falta amor Las joyas, el oro y la plata Dañan a un buen corazón Dicen que mucho has llorado Dicen que extrañas mi amor ¿Cómo duele ya? ¿Cómo duele ya? Solo quedaron? Solo quedaron espinas Solo quedaron espinas Del jardín de aquel amor No lucen las trenzas de oro En una cara triste Que le falta amor Las joyas, el oro y la plata Las joyas, el oro y la plata Después de todo lo que hubo entre los dos Después de unir dos vidas en un solo amor No pudo ser el sueño Que se convirtiera en eterna realidad Partí dejando atrás de mí esa ilusión Y en el adiós yo te dejé mi gran amor Creí poder borrar tu voz Pero tu llanto se clavó en mi corazón ¿Cómo me duele la ausencia de todo? ¿Cómo me duele sentirme tan solo? Sin tu cariño Me estoy acabando Y sin tus besos Me siento morir Quiero volver a estar contigo y ser feliz Oír tu risa y volver a sonreír La soledad que siento hoy Se marchará porque tu amor regresará ¿Cómo me duele la ausencia de todo? ¿Cómo me duele sentirme tan solo? Sin tu cariño Me estoy acabando Y sin tus besos Me siento morir Te extraño mucho mi amor Ya me haces falta No tengo a quien acariciar Si no es a ti Si no es a ti El tiempo y lejos de ti Me hizo adorarte A mí mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes creer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Me hiciste saber Que el amor es tan lindo y muy puro Que si me faltas tú Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Me hiciste saber Que el amor es tan lindo y muy puro Que si me faltas tú Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Mi vida sería un martirio sin ti Hoy te vi Hoy te vi Más bonita que ayer Otra vez Me ganaron los nervios Hoy miré Tus lindos labios en flor Y grité En silencio me gustas Hoy sentí Bonito estar junto a ti Imaginé Imaginé Que éramos buenos amigos Me reí Como un loco contigo Pero no Logré llamar tu atención Una señal que tú me dieras Cerrando al ojo Volteando a mí Algún detalle que tú me hicieras Sería el principio de ser feliz Una señal que tú me dieras Un bello que esto me haría decir Todo el cariño que por ti siento Que enamorado vivo por ti Andale amor Hoy sentí Bonito estar junto a ti Imaginé Imaginé Que éramos buenos amigos Me reí Como un loco contigo Pero no Logré llamar tu atención Una señal que tú me dieras Cerrando al ojo Volteando a mí Algún detalle que tú me hicieras Sería el principio de ser feliz Una señal que tú me dieras Una señal que tú me dieras Un bello que esto me haría decir Todo el cariño que por ti siento Que enamorado vivo por ti Una señal que tú me dieras Cerrando al ojo Volteando a mí Algún detalle que tú me hicieras Sería el principio de ser feliz Una señal que tú me dieras Un bello que esto me haría decir Todo el cariño que por ti siento Que enamorado vivo por ti Música Música